¡Hola amigos! Bienvenidos a Vamos a Cocinar. El día de hoy les tengo una receta muy saludable, fácil y deliciosa para hacer. Esta receta es de unas galletas de garbanzo y enseguida les voy a mostrar los ingredientes. Para esta receta necesitamos muy poquitos ingredientes, primeramente aquí tengo la harina de garbanzo, que esta harina la pueden encontrar en Walmart o si viven aquí en el estado de Illinois la pueden encontrar también en Jules Osco, en Whole Foods, en Trader Joe's y esto se lo voy a poner aquí en la cajita de descripción y les voy a poner también todas las cantidades y si quieres también la puedes preparar en la casa como yo aquí la preparé usando estos garbanzos secos. Lo molí todo en el Nutribullet, pero si tú no tienes un Nutribullet o una licuadora que sea muy potente no lo hagas, mejor cómprala. Entonces aquí también tengo azúcar, tengo mantequilla de cacahuate o peanut butter, tengo vainilla y tengo polvo para hornear. Básicamente eso es lo único que vamos a necesitar para hacer estas galletas que van a quedar súper deliciosas, se los aseguro. Se me olvidó mencionarles que vamos a estar ocupando también un poco de leche. No se las mencioné porque saben que la última vez que hice estas galletas yo usé miel de piloncillo, entonces no necesité de la leche, pero ahora vamos a estar ocupando azúcar, entonces si necesito un poquito de leche y yo les voy a dejar también cuánto fue lo que utilicé de la leche. Ahora solamente vamos a vaciar todo en este bowl que es la harina de garbanzos, el azúcar, el polvo para hornear, la vainilla, el peanut butter y voy a mezclar todo bien. le voy a ir agregando poco a poco la leche y voy a ir viendo la consistencia que tiene la masita y ya conforme la vaya viendo voy agregando le más, más leche. parece que esta masita ya quedó y no tiene que quedar ni muy seca ni muy aguada, la consistencia es así o que quede un poco moldeable. y esta masa ya está lista para ponerla en la charola. Yo ya tengo mi horno calentando a 350 grados Fahrenheit y es a 180 grados centígrados. estas galletas las vamos a hornear por 15 minutos. Estoy poniendo aquí una cucharada de la mezcla en esta charola. Las puedes hacer del tamaño que tú quieras. creo que me van a salir unas más grandes y otras más chiquitas, pero lo que sí salen es muy deliciosas. y estas son ideales como cuando estás haciendo una dieta o quieres comer un poquito más saludable. te sirven hasta para llevarlas a la escuela, al trabajo, te las tomas con un cafecito y así ya no tienes que comprar galletas por fuera. bueno mis galletas ya están listas para ir al horno y me salieron un total de 15 galletas. amigos así quedaron las galletas de garbanzo. miren yo las puse en esta charolita que es como de un tipo de una hojita. quedaron muy ricas, quedaron suavecitas, nosotros ya nos comimos unas. pero las dejé enfriando como unos 10 minutos más o menos. y así quedaron. la verdad que no quedaron muy dulces, quedaron ricas. las dejé solamente 15 minutos en el horno, no necesitan más, en 15 minutos están. y quiero aprovechar también para darle las gracias a las personas nuevas que se han suscrito al canal. les agradezco mucho y espero que les gusten los videos y que les sirva también. y quiero invitar a los que no se han suscrito, háganlo para que vean más recetas como esta. la verdad hay mucha variedad de recetas en el canal y yo creo que habrá algunas que les gusten. entonces amigos les invito a que vean los videos que tengo y que se suscriban si les gusta. y les agradecería mucho que me regalen un like si les gustó esta receta. y bueno ya no les quiero quitar más su tiempo y les deseo que tengan un lindo día y nos vemos para el próximo video. adiós